La 17ª legislatura del Congreso de Quintana Roo al parecer ya está aprendiendo a rendir resultados concretos, lo que su antecesora, la decimosexta, nunca pudo hacer, dedicada solo a la operación política, a las entregas palaciegas y a las pugnas partidistas. Al menos esa impresión nos dio ayer la presentación en el Palacio Legislativo de la Conferencia Visión del Futuro de México, a cargo de la diputada federal Patricia Arpendariz, que dilucidó problemáticas y estrategias para la construcción del país a través de la participación decidida de todos. Los actores con una marcada base en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el plano estatal conduce la gobernadora Mara de Sámez Pinoza, como resaltó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renan Sánchez Tajonar, la diferencia con lo que nos tienen acostumbrados los políticos consistió en que la legisladora federal analizó al país desde una retrospectiva histórico-financiera lo que los políticos no solían hacer, como si la gente no fuera capaz de entender fenómenos complejos cuando se les exponen sin oscuridades propias de especialistas, de gurús que se entiende solo entre ellos. Dejando al margen al pueblo, entender al país que es uno solo fue el objetivo de esta actividad de gran convocatoria que organizó la Comisión de Planación y Desarrollo Económico que preside la diputada Angie Estefanía Mercado Asensio, con el propósito, según se informó en el material de prensa, de resaltar las secciones que lleva actualmente el Gobierno de México para lograr la unificación de las regiones norte y sur del país con proyectos como el Tren Maya, el Transísmico y, bueno, no fue gratis lo relevante de la ponencia, ni mucho menos la propuesta del público. La respuesta fue excelente, pues la chapaneca Patricia Armendariz no es solo una política carismática, es una actuaria, carrera reservada a mentes brillantes, acaso una de las más difíciles que existen, pero además, por si hubiera duda, es directora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte, que representa en la Cámara de Diputados a su municipio indígena nativo, Comitán, por estar afiliada al Morena y no a los típicos partidos que vinculan al capital voraz. El Milenio Noticias desarrolla una notable labor como periodista y especialista en economía y finanzas. La UNAM, Cambridge, Colombia, son divisas que adornan su brillante trayectoria académica. Los trabajos para la participación de México en el Telecán, cuando Pedro Aspe era secretario de Hacienda, contaron con su participación. Lo más llamativo para el público, desde luego, fue su actuación en algunas temporadas de Shark Tank México, el popular programa en el que los emprendedores presentaban sus proyectos a un panel de empresarios destacados en busca de guía y, sobre todo, financiamiento. La verdad es que si con esas nos va a salir la decimoséptima legislatura y lo de ayer no fue solo flor de un día, como que nos va a ir quitando la idea de que los diputados solo sirven para calentar una curul y, por supuesto, para vivir del erario. ¡Ah, caray! Yo dije eso. En fin, también se puede hablar bien para Chetomal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Oscar González Ortiz.